Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en este caso estamos en la sexta edición de los torneos que hacemos aquí en el canal. Sé que muchos me lo habéis preguntado tanto por Twitter como por Instagram que cuándo iba a empezar la siguiente temporada de torneos y bueno, ya empieza, vamos a darle cañita y por supuesto vamos a repasar rápidamente las normas básicas, cómo apuntarse y demás historias para que bueno, a los que se hayan quedado un poquito despistados de cómo funcionan estos torneos pues tengan también una opción a entrar y se enteren. Vamos con la primera norma de todas, la más sencilla y es que el torneo se jugará en servidores de Europa, con lo cual únicamente podéis jugar si jugáis en este tipo de servidores. Lo siento mucho por Latinoamérica pero ya sabéis que por temas de cómo entrego los premios y demás no puedo hacerlos en América Latina, con lo cual de momento se disputará únicamente en Europa. También, muy importante, en esta edición de torneo vamos a tener las tres plataformas en marcha. Ya sabéis que últimamente los he hecho todos para PlayStation y es que ahora lo que quiero hacer es darle la oportunidad a PC y a Xbox de entrar de nuevo en este torneito. Con lo cual PC, Xbox y Play van a poder apuntarse a este torneo y bueno, podrán jugar sus partidos. El tercer punto, también bastante importante, voy a intentar no enrollarme mucho porque si no aquí no acabamos en la vida. Así que bueno, el tercer puntito es que cada equipo tiene que hacer una cuota de entrada, tiene que pagar una cuota de entrada que será de 15€, es decir 3€ por jugador. Con esta cuota lo que vamos a pagar es el premio entre todos los equipos que luego se llevará el equipo ganador. El premio serán los chibis que bueno, venden en la tienda de Ubisoft, así que caerá un chibi por jugador, para los 5 jugadores que participéis, podréis obtener un chibi cada uno y bueno, eso sería el premio. Luego, otra duda muy genérica, cuarto punto, oye tal, si solo dan 5 premios, ¿los equipos tienen que ser de 5 obligatoriamente? No, no tienen por qué, podéis tener también 5 suplentes, los cuales pues bueno, no pagarían la entrada al torneo, aunque eso ya depende de como vosotros lo discutáis, cada equipo. Pero en principio esos 5 suplentes no pagarían la entrada y podrían cubrir pues algún titular, algún jugador titular, durante lo que viene a ser la temporada del torneo. Luego, cuando acabe lo que viene a ser el torneo, yo entregaría los premios a los jugadores que han pagado. Esto quiere decir que si un jugador, por ejemplo, para la inscripción paga el doble, es decir, paga 6 euros en lugar de 3, ese jugador se llevaría 2 chibis y luego pues el resto de chibis se repartirían entre el equipo. Eso ya os digo que lo gestionaría cada equipo como quisiera. De hecho, juraría que en la primera edición, uno de los equipos tenía los 5 jugadores titulares y únicamente pagaron 2 de ellos, con lo cual esos 2 jugadores fueron los que luego se llevaron 1 o 3 chibis y el otro 2 según lo que había pagado cada uno. Más puntos importantes son las normas. Recordad que las normas son las de la Drone Cup, son prácticamente las mismas. Las tenéis, por supuesto, en la descripción del vídeo, con lo cual en la descripción podéis cliquear y chequear las normas para que luego no haya ningún problema. Luego, siguiente punto, de los más importantes, ¿cómo me inscribo? Muy sencillo, chicos, abajo también tendréis un link en el cual podréis pinchar, os abrirá un drive, ahí rellenaréis datos como logo del equipo, que es opcional, pero mejor si ponéis uno, por favor, porque luego quedan más bonitos los banners. Tendréis que poner los participantes que sois, el capitán, tendréis que poner que os habéis leído las normas, tendréis que darme un correo importante, darme un correo porque si no luego no puedo contactar con los equipos. Y ahora, ¿cómo sabréis si estáis seleccionados o no? Cuando hayáis rellenado lo que viene a ser el formulario, a mí, en mi ordenador, me saldrá una tabla de Excel en la cual me saldrán los equipos que se han ido a apuntar. A estos equipos yo iré contactando con ellos en orden de lista, por así decirlo, según os hayáis inscrito, ¿vale? Si os habéis inscrito el número 12, pues no entraríais dentro del torneo porque únicamente entran los 8 primeros, pero si de esos 8 primeros resulta que uno se da de baja, el otro resulta que se disuelve el equipo, el otro no sé qué, pues yo iré tirando de la lista de espera, con lo cual es posible que aunque os hayáis apuntado tarde, os toque jugar el torneito. Así que estad atentos al email porque de aquí a un par de días empezaré a mandar los primeros a ver si os ha tocado entrar o si por el contrario os habéis quedado fuera, que no pasa nada porque haremos más ediciones. De destacar chicos, también un punto muy importante, no os inscribáis más de una vez, ¿vale? Inscribiros una vez porque si os inscribís múltiples veces os va a dar error, así que, bueno, dar error no, me va a salir a mí un error y directamente el equipo se quitará. Así que aseguraros de rellenar bien todos los datos del formulario. Si no estáis seguros de cuál va a ser vuestro equipo, no os preocupéis, apuntaros un poco más tarde que ya os digo que la lista de espera suele circular bastante porque luego hay muchos equipos que se dan de baja. De hecho, juraría que en la edición pasada había gente que se había apuntado el 34 de la lista y les tocó jugar, o sea que imaginaros si se mueve la lista de espera. Yo creo que ya no me dejo mucho más por decir, tan solo, bueno, recordar que los partidos se van a emitir en el canal, ¿vale? Se van a emitir aquí en directo, obviamente con retraso y demás, si lo veis, como siempre, para que no haya stream sniping. Los cuartos de final, porque somos ocho equipos, ¿no? Jugarían primero, pues, los cuartos de final. Estos no se van a emitir porque son muchos partidos, con lo cual esos los quitamos. Se emitiría a partir de semifinales y finales, con lo cual tendríais que pasar a la siguiente fase si queréis que os retransmita. Bueno, yo creo que con eso ya estaría más o menos todo cubierto. Si hay alguna duda, ponedla en los comentarios, si veo que es una duda así muy general o muy fuerte, yo la fijaré y, bueno, la responderé por si queda algo por resolver. De todas formas tenéis las normas, ya os he dicho, en la descripción, y ahí podéis consultar absolutamente todo. Bueno, hay alguna duda que también suele salir a veces, que si Canarias puede participar, sí puede participar, Baleares también. Y luego también puede participar gente que juega en series de videos europeos, imaginaros un francés, ¿vale? Si tenéis un amigo francés que quiere jugar, puede jugar, pero este amigo francés no se podría llevar el premio, ¿vale? Es importante que lo sepáis porque no puedo enviar un premio a esta Francia porque me meten ahí el sabrazo y al final, pues, con el dinero que ponéis de entrada, pues, no se podría cubrir ese gasto. Así que simplemente que sepáis eso. Lo dicho, yo creo que está básicamente todo explicado. Espero que os apuntéis. Ah, bueno, sí, otra cosa importante que luego también me decís. Los días de los partidos se acuerdan entre los equipos. Es decir, vosotros os apuntáis, os toca, yo que sé, imaginaros, ¿vale? Dragons y Sports contra Lovenos Team, por ejemplo, ¿vale? Tocan esos dos equipos, pues, esos dos equipos yo les doy un contacto, os contactáis y acordáis un día para jugar. Ese día me lo decís a mí, retransmitimos el partido y ya está. Es decir, que el torneo se va un poco amoldando a vuestro horario. Es muy cómodo en ese aspecto. No es en plan, oye, el sábado jugáis a tal hora. No, no, os damos un poco de libertad. Bueno, os doy un poco de libertad y podéis jugarlo cuando queráis. Así que, bueno, aprovechad eso, que la verdad es que es un puntazo. Poquito más ya que mencionar. Animo mucho a Xbox y a PC, que suelen ser las dos plataformas que más me cojean a nivel de equipos. Suelen apuntar muy poquitos. Así que, bueno, animo a todo lo que va a ser Xbox y PC a apuntarse al torneito. Si tenéis colegas que quizás no conozcan el canal o que sea, pues recomendárselo para que se puedan apuntar al torneo y puedan jugarlo. Porque la verdad es que está bastante bien, ya os digo. Os podéis llevar un buen premio. Y, bueno, el nivel es más o menos un nivel estándar. Aquí no jugamos en plan los pro-li absolutos, ¿vale? Porque esto también me lo preguntáis. Oye, si soy bronce, ¿puedo jugar? Por supuesto, puedo jugar cualquiera, ¿vale? Y ya está. Simplemente mencionar eso. Aquí no estamos a nivel de pro-li ni nada. Aunque usemos las normas luego de cara al torneo. Pero ya os digo que se puede apuntar a quien sea. También si queréis probar un torneito, tenéis un equipo y queréis probarlo, pues esto está bastante bien. También porque entréis un poco en el juego competitivo de verdad. Porque jugaréis con los nervios y todo el rollo. Así que nada, poquito más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Espero mucha participación, chicos. De aquí a un par de días mandaré los emails. Y iremos viendo cómo funciona el tema del torneito. Una vez dicho todo esto, me despido. Un salvece. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Chao, chao.